Tan solo pudiera hacer un trato con Dios, le pediría a conocer a Tilly, conocer al Pepe, conocer a ETC, conocer a Potaxia. Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre una variante en específico que recientemente, hace poco, hace no mucho, recibió un bufeo y es que pasó de ser una variante bastante regular a ser una de las mejores variantes de todo el juego. A todos nos gusta el sangrado, la furia y encima eliminar los efectos positivos y esta variante hace las tres cosas en solo una, te va a beneficiar mucho si la sabes utilizar. Las habilidades de furia ardilla nos dicen que si el porcentaje de salud de Miss Fortune es mayor que el del oponente, tiene un 20% de probabilidad de infligir sangrado y obtener rabia durante 10 segundos al golpear. Eluminas un efecto positivo de un oponente cercano cada 1 segundo mientras tengas 3 unidades o más de rabia. Entonces, utilizar esa variante para ejercer bastante presión al rival te va a servir bastante. Nada más es que lo esquinees un poco y sepas utilizar un poco la cabeza de Miss Fortune y así ya básicamente vas a derrotar a cualquier rival. Como ilustre yo te recomiendo B-L-L-L que te va a dar regeneración si no te golpean. Entonces, por eso mismo también te recomiendo esquinear al oponente y saber utilizar la cabeza de Miss Fortune. Y si quieres ponerle prestigio yo te diría que sí, porque así puede que te salves de algún golpe y que la regeneración pueda actuar más rápido. Bueno, vamos a probar esta variante en peligroso de la lumeza, nada más para ver un poco de su potencial, de cómo se usa. También un breve repaso de la jugabilidad con la cabeza de Miss Fortune. Si quieren ver un poco más esto a profundidad te diría que te veas un video de YouTube. Yo tengo una subida a mi canal si es que no quieres viajar mucho. Muy bien, una vez ya tenemos a nuestro equipo vamos a ir con esta Miss Fortune. Que sepan que cualquier variante que le dé rabia, aunque creo que son pocos compañeros lo que te transmiten rabia. Bueno, cualquier manera en la que ya se genere rabia pues sirve para eliminar los efectos positivos. Tengo que conseguir tres unidades primero de rabia para así eliminar un efecto positivo. No es recomendable utilizarlo contra espinas o contra alguna variante que tenga reflejo de daño, porque como ven, eliminarlos nos va a bajar bastante la vida y no vamos a poder utilizar nuestras habilidades. Antes podíamos utilizarla si el oponente tenía algún tipo de sangrado y acercándonos a él pues nos daba la rabia. Pero actualmente, aunque el oponente tenga sangrado, no te va a dar ninguna unidad de rabia. Entonces es bastante importante que tú sepas cómo manejarla. Siempre va a ser bastante recomendado lo que ya les había dicho de arrinconar al rival lo más rápido que puedan. Y es que si no lo hacemos, pues nos estamos arriesgando a algún contraataque si es que no sabemos manejar bastante bien al rival. Y otra cosa es que no utilicen a esta variante como una barredora de efectos positivos si es que el oponente se genera varios efectos positivos. Ya que no vamos a saber cuál vamos a eliminar, no sabemos cuál se controla y puede jugarnos en nuestra contra. Entonces si vas a utilizarlo yo te recomendaría que sea contra variantes que máximos que generen uno o dos efectos positivos. Y así ya vas a sacarle el máximo potencial a esta variante. Vamos a terminar esto rápidamente y vamos a pasar con el siguiente combate. Antes de pasar al siguiente combate quería mencionar nada más que mis movimientos especiales están puestos nada más porque me faltan blockbusters con ella. Entonces que sepan que no molesta la jugabilidad, solamente es mantener controlado al rival. Y eso lo puedes hacer con cualquier blockbuster o en mi caso pues con movimientos especiales. Pero que sepan que no, esto no se atribuye a ninguna habilidad que tenga ella. Había olvidado mencionarlo pero tampoco utilices a esta variante contra otras que se generen inmunidad porque básicamente no vas a dar el sangrado. Y vas a perder uno de esos aspectos positivos. Con inmunidad me refiero a inmunidad permanente así como lo sería reflejo maldito. Ya que la inmunidad de ella es permanente y no podemos eliminarla con la habilidad. Contra otras variantes que no tengan inmunidad permanente vamos a poderla eliminar con las propias habilidades de esta Miss Wharton. Entonces nada más quería remarcar esto, que no peleen contra ella, contra una reflejo maldito. Porque además de que se cura y hace un poco más difícil ganar la furia, tampoco vamos a generar sangrado. Y la habilidad de eliminar efectos positivos pues no te va a servir de nada porque no puedes eliminar nada con ella. Yo diría que eso es lo más importante que tienes que saber a la hora de jugar con ella. No hace falta ser un experto con la cabeza de Miss Fortune, realmente cualquier variante te puede servir. Perdón. Realmente cualquier combo te puede servir. Entonces que sepas que puedes utilizarla aún si no sabes usarla, si la dominas, si te da miedo usarla también porque tienes baja vida. Pues puedes utilizarla sin tener un amplio conocimiento sobre cómo usar la cabeza de Miss Fortune. Entonces que eso no te detenga subirla, realmente es una muy buena variante actualmente. Yo te diría que es la mejor Miss Fortune de todo el juego. Y eso chicos, espero que les haya gustado el video. Creo que lo voy a ir dejando por aquí. Realmente creo que he tocado los puntos que tenía que tomar. Si se pregunta si sirven brechas, pues no juego muchas brechas, pero a mí me sirven brechas. Esto va desde la experiencia de un diamante 3, creo que soy. Diamante 3. Entonces eso chicos, si les gustó el video no olviden dejar su like, comentar y nada más. Nos vemos en un próximo video. Se cuidan, van por la sombra y nos vemos. Bye bye. Bye bye. Es todo para los que vieron la publicación anterior y que sepan que estoy bien. Wey, ya puedo mover el hombro. Así que esperen que regrese la normalidad de su vida en los videos. Nada más. Bye bye.